Sebastián, ¿te has imaginado cómo se vería tu voz si pudiera verse? No Cristina, ¿cómo se vería? Pues para poder ver tu voz necesitas los siguientes materiales Una cejeta Un CD Abrelatas Lata Tijeras Un tubo de PVC Un láser Una bomba Cinta aislante Primero, con el abrelatas corta la parte inferior de la lata Después corta la bomba y con cinta ponla en uno de los orificios de la lata De manera que quede tensionada Ahora, con la cejeta, hazle un corte triangular al tubo de PVC Luego corta un cuadrado pequeño del CD y pégalo en la bomba con la parte reflectante hacia afuera Después, con la cinta, instala el láser en la perforación que has hecho en el tubo de PVC Asegúrate de dirigir el láser hacia el punto medio del CD para que la luz rebote Y listo, diviértete viendo toda clase de sonidos Asegúrate de dirigir el láser hacia el punto medio del CD para que la luz rebote